Otro de los temas que tenemos muy pendiente, y ya comentábamos desde el inicio de semana, el lunes, le comentamos sobre el presupuesto que asignó la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, a los municipios. ¿Y qué no aparece? A los municipios más pobres les etiquetó mil quinientos millones de pesos. ¿Dónde están? Nada más dieron trescientos. En promedio les iban a dar casi tres millones a cada municipio. Y resulta que a la hora que se presentan los presidentes municipales por su lanita, bueno, no de ellas, de su municipio, mil doscientos millones, pues ya no está. Y los senadores, en el caso del senador Benjamín Robles Montoya, que es representante del estado de Oaxaca, convocó, hizo una reunión para que se manifestaran ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para exigir esos dineros. Y le salió la gente de la Secretaría de Hacienda, la gente de Luis Videgaray, que no, que no los podían recibir. Imagínense si eso le hacen a un senador. ¿Qué le hacen a un presidente municipal? Y a usted y a mí, que somos hijos de vecina, o unos simples ciudadanos, o unos simples mortales, pues todavía peor, ¿no? Ya tenemos en la línea al senador Benjamín Robles Montoya. Él es senador del PRD por el estado de Oaxaca. Señor senador, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, mi querido amigo, un saludo con mucho respeto para ti, para el auditorio. Fíjate que, preocupados, preocupados. Sí, sí, cómo no. Preocupados por este tema, porque muchos quizá lo estén dejando pasar, pero no es un tema menor. Si al Congreso de la Unión, a los representantes del Pacto Federal, que son los senadores de la República, les dicen que no los pueden recibir, ¿qué podemos esperar los demás ciudadanos? Peor tantito, mi querido amigo, yo decía hace un rato que o ha mentido el presidente de la República, porque él dijo públicamente que había decidido apoyar a los municipios más pobres de este país, o ha mentido Peña Nieto, o le menten a él, ¿quién? Pues el secretario de Hacienda, que no ha cumplido, o los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Nosotros, por eso decidimos hoy, con presidentes municipales de Oaxaca, de Guerrero y de Chiapas, plantarnos frente a Palacio Nacional. Que no se la creyeron, ¿eh, senador? Cuando nosotros lo comentábamos el lunes, aquí en este espacio, y todavía el día de ayer, volvimos a decir que habías convocado a la reunión con los presidentes municipales, pues no se la creían. El hecho de que se hayan presentado ustedes, y tengo entendido que fuiste acompañado de otros senadores, ¿qué repercusión tuvo? Bueno, en principio nos mandaron decir que el lunes nos podrían recibir, pero hace un rato recibí una llamada, y voy a tener una reunión a las seis y media de la tarde, y espero que esta reunión sea ya la ruta de inicio para que este tema se pueda resolver favorablemente. Son recursos etiquetados para los municipios, son recursos que no son tema que andemos bendigando, ya se aprobaron, se publicaron, tanto la Cámara de Diputados como la propia Secretaría de Hacienda, y bueno, pues hablamos de los municipios más pobres de este país, y no se les puede andar ahí ninguneando este tipo de recursos. En tu estado, en Oaxaca, ¿cuántos municipios conforman el estado? 570 municipios, más de 360 fueron incorporados con este apoyo, solamente a 60 se les ha dado, así como 80 y tantos fueron en Chiapas, solo 10 recibieron, y un número similar en el estado de Guerrero, y por eso hoy hicimos acto de presidencia, presidentes de estos tres estados, hoy me acompañó Armando Ríos Píter de Guerrero, la semana pasada Zoe Robledo de Chiapas, y bueno, los tres senadores de estos tres estados, estamos metidos en este asunto, porque pues no podemos permitir que se le dé este trato a los municipios de más alta marginación en este país. Y además de la pobreza total. Señor senador, ¿qué conocimiento tú tienes de que ahí en la Secretaría de Hacienda están pidiendo un porcentaje por bajar los recursos? Fíjate que en una reunión pasada, un presidente municipal de Chiapas nos dijo que, por dignidad ellos no aceptaron esa propuesta, que operadores ahí de Hacienda le hicieron saber si les daba el 15%, pues rápidamente podrían bajar los recursos. Él tampoco dice que nosotros no vamos a permitirlo, y qué bueno que no lo hicieron, porque ya llegó la hora de acabar con tanta corrupción en este país. ¿Cuál va a ser el siguiente paso, senador? Bueno, pues nosotros vamos a ver si en un rato más hay una acción positiva, y si no, pues vamos a insistir con acciones de mucha mayor fuerza, porque dicen los presidentes municipales, si es necesario, hasta nuestros propios pobladores los traemos, porque ya se comprometieron, ahora le está exigiendo a la gente, a los presidentes municipales que cumplan, y dicen, pues ¿cómo vamos a cumplir si no me han dado ni un quinto? Por eso es un tema muy delicado, es un tema que nosotros exigimos de la Secretaría de Hacienda sensibilidad, y si alguien le está mintiendo a Videgaray, si alguien le está mintiendo al presidente de la República, o si son ellos los que nos están mintiendo, es momento de terminar con estas mentiras. Senador, buenas tardes, saluda Juan Carlos Sarga. Senador, ¿ya interpusieron ustedes alguna denuncia por este intento de moche por parte de los supuestos operadores de Hacienda? No, 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 lo hemos denunciado públicamente, todo depende de la reunión que yo tenga en un rato más en la Subsecretaría de Egresos de Hacienda. Si yo no veo una respuesta positiva, nosotros te garantizo que vamos a llevar esto hasta sus últimas consecuencias, porque ya basta de este trato indigno a presidentes municipales. Yo les decía, los de Hacienda se sentirán muy buenos para los números, aunque en la realidad no hayan logrado nada efectivo para el país, pero finalmente son empleados. Sí, ya estamos terminando prácticamente el séptimo mes del año, y no es posible que no se hayan asignado debidamente los recursos, por eso estamos como estamos. Senador, ¿me permitirías invitarte a esta mesa de trabajo una vez que tengas tu reunión, para que podamos platicar de manera más hondo sobre el tema? Que encantado de la vida, mi querido amigo, ya sabes que yo siempre, y con el compromiso y la deuda de estar ahí contigo, con mucho gusto acepto. Te agradezco muchísimo. El tema no es menor, sin lugar a dudas. Senador Benjamín Robles Montoya, muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo a todos. Sin lugar a dudas hay que darle seguimiento, porque esto seguramente va a quedar calladito, y lo van a querer resolver por debajo de la mesa, pero solo se resuelve cuando la sociedad está enterada y hace eco de lo que está sucediendo. Vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga. Vámonos a un corte y regresamos. Gracias.